hola amigos de club x bell estamos en custom pets la actualización de halloween parte 2 en esta décima actualización son traído cinco nuevas cosas que están muy muy interesantes vamos a ver cuáles son queremos agradecer a nuestro amigo leonardo 02 nuestro suscriptor quien nos va a facilitar un server privado para poder hacer esta grabación esta es la mascota muy muy bonita y bien esta es la actualización número 10 de halloween la parte 2 hoy en la mañana se acabó la parte 1 y ya no están disponibles las tres pets de halloween vamos a ver muy bien vamos a empezar viendo las pets esta es la pet de robux que todavía se mantiene está 450 robux y estas son las nuevas pets miren está bastante interesante ese pet de dragón twilight fury 90.000 candys 90.000 este es el perro fantasma también se simpático 7500 necesita menos los dos tenemos acá un meauberus en vez de cáncer pero quiera el perro de tres cabezas tenemos un gato de tres cabezas está 50.000 caramelos este es un ambos dragón brazos del dragón 35.000 caramelos dragón con brazos y esta es una manticora pero anticora maligna 75.000 caramelos en la primera parte estaba bien complicado poder conseguir los caramelos pero esta vez han añadido tres formas muy muy interesantes primero hay un minijuego que bueno aquí va a empezar dentro de 11 minutos todavía la otra forma es aquí van a haber varios personajes a los cuales nos podemos acercar y mantenemos apretado la manito hasta que se complete el círculo y te van a dar diversa cantidad de caramelos aquí me ha dado trescientos veinticinco caramelos así de rápido por aquí al otro lado hay otro muño hay otro personaje ahí está en los trescientos veinticinco caramelos también hay otro más que está en la tienda de afuera de la tienda de mascotas ya nadie las visita ya porque no hay actualización de huevos en estos momentos a ver cuánto nada 325 algunos casos no dan menos en algunos casos no pueden dar más aquí está la tienda mascotas casi nadie visita ojalá que pronto haya una actualización vamos a regresar donde hay más de esos personajes que nos van a dar los caramelos es en el pueblo en la ciudad aquí la tercera forma es esta de aquí es un triángulo es un caramelo gigante luego lo vamos a ver vamos a ir a ver aquí adentro donde están la mayor cantidad de caramelos que podemos conseguir y estos dositos nos pueden dar entre 7 este no dan 11 a veces nos dan 5 7 y aquí aquí estimados aquí vamos a contar los personajes que nos van a poder dar este personaje no lo reconozco vamos a ver cuando nos da mientras va sacando la dulce podemos ir viendo el otro este es el payaso de it creo no podemos pasar de frente igual nos va a dar y amor cogiendo los ositos también acá tenemos este personaje creo que son cazafantasmas o no sigan a fantasmas la defraza de cazafantasmas aquí alguien disfrazado de chucky o es el mismo chucky nos están dando caramelos y de la manera fácil de aumentar los caramelos por aquí en la oficina de correos tenemos acá otro personaje no lo reconozco seguimos para este lado también hay tenemos aquí este personaje si no me equivoco aquí hay una brujita vamos pasando y vamos cogiendo los ositos también este personaje creo que es de los superhéroes de marvel de dc no recuerdo seguimos para acá acá están los personajes que más me gustan vamos a encontrar también a los personajes de tenemos en la hierca tenemos una clave era una calabaza los dositos aquí hay una chica vampiro aquí hay un hombre hormiga o un insecto creo una especie de batman algo así aquí está aquí están los personajes de aquí es este no recuerdo pero aquí está tan giro de demon slayer en el que bonito muy bien hecho muy bonita esta actualización número 2 de custom pets aquí está ni suco la hermana de tan giro y esto también los caramelos y por aquí tenemos a otro personaje de demon slayer excelente muy bonito traje está muy muy bien diseñado y como ven es muy muy fácil poder conseguir estos caramelos de acá a un minuto y medio todo lo que hemos recibido se van a actualizar y vamos a poder reclamar nuevamente un grosito aquí hay dos personajes más los dos a la vez podemos apretar incluso los dos no dan y vamos sumando caramelos está bastante fácil poder conseguir los caramelos vamos a mostrar los pets que hemos conseguido hasta ahora tenemos este twilight fury que es legendario que nos costó 90 mil caramelos este mantícuara maligno que nos costó 75 mil caramelos este dragón de llama que es ultra raro que nos costó un 8 mil caramelos pero en la parte 1 la que es uno tenemos aquí el caballo del infierno que raro nos costó cuatro mil quinientos caramelos en la actualización 1 la parte 1 de halloween y este pet diablo que es poco común que nos costó 1250 caramelos en la primera parte de halloween entonces tenemos este cuesta 90 mil este cuesta 75 mil nos está faltando el de 50 mil que es el gato de tres cabezas y este dragón con brazos de 35.000 y este perrito si no está faltando tres de las mascotas que han salido ahora este juego va a empezar en tres minutos vamos a detener la grabación y cuando sea faltando un poco vamos a ver cómo se juega aquí estamos con nuestro amigo pedrito que nos está acompañando en esta grabación saludos pedrito falta poco para el juego vamos a ver vamos a esperar y mientras esperamos el juego este caramelo gigante empezó con un color muy bajito bajito y se ha ido teniendo teniendo más oscuro a cada vez nos dice que va a aparecer un mensaje para poder conseguir los caramelos ahí están las tres mascotas se ven geniales acaba de llegar a su mensaje sobre el minijuego paso incorrecto vamos a aceptarlo en un segundo se empieza vamos a dar unos truquitos para poder ganarlo y por error nos nos salimos del minijuego lamentablemente vamos a tener que esperar otro mientras vamos a ver qué pasa con este caramelo gigante amarillo muy bien amigos este caramelo gigante ya se completó miren aparece un rayo y te da una señal recoge dulces dorados vamos a ver cuánto nos dan apretamos ahí uy qué pasó vamos a apretar ahí hasta que toda la vuelta completa este caramelo gigante aparece tenue tenue hasta que sea volviendo súper súper amarillo y nos van a dar unos caramelos demoran dar la vuelta pero vamos a ver cuánto nos da ojalá que valga la pena la espera y vamos a ver listo 6.000 2 a 2 6.000 a lo menos excelente y desapareció y nos esperamos ahí están los 3 x muy bien mientras esperamos a fuego que está pendiente vamos a poder comprar hemos seguido con los caramelos a este gato y esta meo verus ultra raro se ve bonito está simpático este meo verus 3 cabezas de gato muy interesante versión se nos está faltando solamente compramos este dragón con brazos que está a 35.000 podemos juntarlo rápido y el el perro fantasma que está 7.500 por este lado de la nieve tenemos a papá noel bueno a la indifazada de papá noel también nos da caramelitos parece lo de la nieve hay no conviene estar mucho porque solamente encontramos caramelitos pequeños que nos dan 2 2 puntos no deben tener coger los caramelos que nos da papá noel después no hay nada más caramelitos vamos a ver si dejo el agua y algo interesante no nada no hay secretos hay que esperar nada más el juego bien amigos si estamos aquí en el juego estamos a punto de empezar estamos con nuestro amigo pedrito vamos a esperar y ahí estamos es el último juego que vamos a mostrarles y tenemos que correr tenemos que caminar con cuidado porque los pisos se van rompiendo los pisos que pisamos un truco es ir por todos los bordes tratando de no caernos y buscan un servidor donde haya pocos jugadores porque la mayoría va a estar ahí rompiendo los pisos y te van a quedar sin te van a dejar sin piso entonces vamos a ir dando la vuelta si no llegáramos a caer todavía tenemos la opción de dar un piso más abajo nos caemos perdimos al habernos caído debió haber habido un piso ahí pero parece que pedrito ya lo había pisado y se rompió pero así es el juego traten de ir por el centro vayan por los bordes los bordes van haciendo círculos cada vez llegando más al centro y así va a ser más sencillo y bien amigos entonces vamos a seguir teniendo caramelos nos despedimos ahí ya les hemos dado algunos truquitos para que vayan recolectando caramelos de manera más fácil felicitaciones a los amigos de Custom Pets que se han esforzado mucho para esta actualización que está muy muy interesante